Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con la Fórmula 1, y bueno, como sabemos, el piloto neerlandés Max Verstappen es el ganador del premio Lurus al mejor deportista masculino de este 2022, y bueno, como sabemos, el piloto holandés se impuso a las nominaciones deportistas de gran calibre como Kaip Kosh, Djokovic, Lewandowski, Brady, y Audrey Trisail, y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, el nombre de Max Verstappen ya se encuentra de manera oficial en la lista selecta de los mejores deportistas masculinos de la historia del deporte, su gran temporada de Fórmula 1 en el año 2021, obteniendo un récord de 18 podios y sumando Como total, 10 pole position y 10 triunfos para terminar con la hegemonía del británico Lewis Hamilton en este deporte fue premiada con el premio Lurus, el ganador más importante que puede recibir cada deportista. El holandés volador logró el trofeo más prestigioso posible, además del mundial de Fórmula 1, el premio Lurus, Max ganó la votación a atleta de la talla de Eliud Kaipkosch, Novak Djokovic, Robert Lewandowski, Tom Brady, y Kilev Drizel, los nominados en este 2022 por su curso exitoso un año antes. Como sabemos, con tan solo 24 años de edad, Max Verstappen es el cuarto piloto Fórmula 1 que recibe dicho premio. El piloto Redfield se une, por tanto, a los grandes nombres de la Fórmula 1 como el alemán Michael Schumacher, Sebastian Vettel, también alemán y Lewis Hamilton. El piloto británico precisamente fue el rival que Verstappen superó, quiero decir, en 2021, el cual supuso un punto de inflexión en el panorama del automovilismo. Bueno, el ganador del premio Lurus de esta versión 2022 fue recibido este reconocimiento el mismo día en que ganó la reciente versión 2022 del Gran Premio Mila Romaña con un doblete histórico del conjunto capitaneado por Christian Horner, o sea Red Bull Racing, y estas fueron sus declaraciones grabadas como agradecimiento. Estoy muy orgulloso de pequeño soñaba con estar en el escalón más alto y ganar el mundial. Le dije a mi padre, lo logramos. Esto es lo que hemos trabajado todos estos años viajando por todos los rincones de Europa y ahora estamos aquí los dos. Ese era el último objetivo. Soy el primer piloto neolandés en ganar el campeonato del mundo, así que la relación de mi país fue increíble por parte de todos los periódicos y los aficionados. Es algo que nunca olvidaremos. Ser reconocido con este premio significa mucho para mí. Es uno de los más prestigiosos del mundo, así que estoy increíblemente feliz. Bueno, como sabemos, el piloto holandés ya es una leyenda dentro del Gran Circo, que todavía sigue escribiendo su historia y lo que le queda por delante. En el año 1015 se transformó en el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 y un año después logró ser el ganador más joven de la historia del Gran Circo. Con 18 años y 228 días, más de un lustro después, Verstappen está destinado a cosechar unos números que podrían asombrar a más de un escéptico de aquí a quizás tal vez una década. Y es que los récords están para que sean rotos. Y con esto me despido. Adiós, como y fuera. Chao.